Hola, bienvenidos a mi canal. Si están interesados en bienes y raíces, quédense a ver todo el video porque les voy a explicar paso por paso cómo comprar su primera casa. Antes de continuar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, rápidamente, antes de continuar con la información de hoy, aquí les tengo la última encuesta que hice en mi canal donde les pregunté qué temas les interesa más. Este, fueron los que se me ocurrieron en este momento, que el primero viene siendo cómo comprar una casa, tiene que ver con bienes y raíces, este video, cómo invertir dinero en 2022 y cómo invertir en cripto. Este, cripto viene siendo dinero digital, por decir, si no saben mucho de eso, les puedo explicar en otro video, pero déjenme saber en los comentarios si quisieran saber de eso, de cómo invertir dinero, de estos otros temas, de cómo invertir el dinero en 2022, porque estamos en un tiempo muy, muy frágil, donde posiblemente hay oportunidad para hacer buen dinero y también la posibilidad de saber o aprender cómo invertir en cripto. Ahora, hay que continuar con la información de hoy. Ahora, bienes y raíces, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Este, yo en este momento tengo 26 años. Este, desde que tenía 18, 19 más o menos, empecé a buscar en el internet, tratar de mirar videos, tratando de aprender, este, lo más que pudiera, para cuando se me abriera la posibilidad de yo comprar mi propia propiedad. Y esa oportunidad, nomás para que sepan, este, yo compré mi condominio en el que vivo ahora, este, en el 2020, enero del 2020, más o menos, que hace dos años. Yo compré mi primera propiedad antes de que cumpliera 24 años, entonces tenía 23, este, si no me equivoco, en ese momento. Y he aprendido muchas cosas interesantes hasta el momento, este, que quería compartir con ustedes. Ahora, yo les voy a tratar de dar paso por paso, este, del, a lo mejor que yo puedo, pero obviamente hay personas que se brincan estos pasos. Yo hice esto, por ejemplo, también. Yo lo primero que hice es buscar dónde quisiera comprar, que obviamente es muy importante, pero técnicamente, este, la orden que quizás, este, les beneficiará un poquito más al principio, sería saber cuánto dinero van a ocupar para comprar una propiedad, qué tipo de crédito ocupan para calificar, qué tipos de préstamos hay, y por eso ahí es donde quiero empezar. Otra vez, yo lo primero que hice es buscar casa, no lo hice en el orden que les voy a escribir ahora, pero eso está bien, eso lo hacemos todos. Este, pero lo primero que yo quisiera hablarles a ustedes es del préstamo, de los tipos de préstamos, y voy a escribir medio feo, pero está bien, y el tipo y el crédito que uno debe que tener para calificar para estos préstamos. Y luego les voy a decir específicamente a cuál préstamo yo usé para comprar, en mi caso, el condominio en el que vivo. Ahora, de los tipos de préstamos que hay, aquí los tengo en pantalla, empiezo con el convencional, donde se ocupa un crédito mínimo de 620, que no es mucho, la mera verdad. El otro préstamo viene siendo del FHA, que viene siendo del primer comprador, que requiere un pago inicial, dinero de enganche, un 3.5%, que ocupa un puntaje de 580, FICO, de crédito. Y luego está otro préstamo, FHA, también para primer comprador, donde se ocupa un pago, o un pago inicial de enganche del 10%. Pero ahí ya depende, porque en este caso quizás es para personas que tienen peor crédito, de 580, entonces obviamente quizás ocupan más dinero para poder recibir un préstamo. Y el último que hay es un VA loan, que de lo que yo sé es más para los veteranos. Yo conozco a personas que han usado este loan, que son veteranos, y por eso les dan este beneficio, donde ocupan a veces cero de enganche, etc. Pero ahora me quiero enfocar en el que yo usé, y quizás en el que más, no es el mejor obviamente, porque cada préstamo tiene su positivo y su negativo. Pero me voy a enfocar en lo positivo en el que yo usé, que fue la segunda opción que les leí, el FHA, donde ocupé el 3.5% de enganche. Ahora, otra vez, si tienen preguntas de los otros tipos de préstamos, déjenme saber en los comentarios, y ya después les hago otro video explicándoles el proceso también de esos. Pero por lo menos hasta ahora, esto es lo que a mí se me hizo importante saber cuando yo iba a empezar con este proceso, ya que había decidido de verdad ir por una propiedad. Fue lo importante que se, bueno, lo que se me hizo a mí importante en saber. Y esto es antes de yo hablar con una persona, un agente de bienes y raíces, un real estate agent. Para mí, siempre que voy a hacer una compra grande, me gusta investigar antes. Entonces, yo obviamente no voy a saber todo, pero me gusta tener una idea de lo que me van a platicar las personas, si me van a vender algo, etcétera, etcétera. Me gusta saber un poquito para no ir ciego, por decir. Sé que me entienden a lo que me refiero. Ahora, después de yo saber esto, lo más, y sí, puede ser quizás considerado lo más importante, es para cuánto dinero, cuánto, voy a poner cuánto califico, no más así lo voy a poner, más para hacer esto más rápido. Y aquí me refiero para cuánto dinero gano y para cuál préstamo, para qué cantidad me prestaría el banco basado en lo que gano. Entonces, aquí ya fue cuando yo obviamente usé lo que ganaba, mis cheques, y tenía todo a la mano. Bueno, saqué copias porque se va a ocupar tener copias físicas, que se me hace más fácil tener documentos físicos a veces que digitales en el internet. Me gusta a veces verlos, tocar los papeles para saber que son reales, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el segundo paso, una de las preguntas principales que me hice. ¿Para cuánto dinero voy a calificar? Ahora, aquí rápidamente noté que esta pregunta no necesariamente yo la iba a poder contestar de una manera correcta, por decir. Y a lo que me refiero es, si yo en ese momento ganaba 50 mil dólares, o lo que sea, y yo buscando en el internet, sí encontré estimados, pero ya lo que yo me enfocaba es saber un número fijo. ¿Cuánto dinero voy a poder tener para utilizar, para comprar mi propiedad, la que quiero? Y obviamente eso afecta muchas cosas, porque si estás mirando una casa de 500 mil, o condominio de 500 mil dólares, y calificas nomás para 400, obviamente estás haciendo algo que no debes, porque te debes que fijar cuánto dinero puedes recibir, o para cuánto dinero vas a calificar para comprar esa propiedad. Ahora, para mí, esa pregunta, otra vez, ya se me hizo difícil de contestar yo mismo. Aquí yo fui, yo, bueno, fue cuando yo fui y me conecté con un agente, agente de bienes y voy a escribir rápido, me voy a equivocar, eso sí, pero sé que me entienden a lo que me refiero. Aquí fue cuando yo me conecté con un agente de bienes y raíces, y le hice preguntas, le hice preguntas fáciles, le hice preguntas difíciles, porque lo que sí les quiero decir es acuérdense que cuando ustedes hacen una compra así, de esta cantidad, acuérdense que ninguna pregunta que hagan es una pregunta, para no ser una palabra fea, es una pregunta mensa, por decir, este, hagan las preguntas que quieran, porque estas personas, los agentes de bienes y raíces, trabajan para ustedes, están ahí para facilitarles la transacción y para contestarles todas las preguntas que pueda tener uno. Ahora aquí, cuando yo me conecté con la persona que me iba a ayudar, que yo determiné que me iba a ayudar, la primera pregunta que les hice o la más importante es, ayúdame a saber para cuánto dinero califico. Esta persona, este agente de bienes y raíces, ya me conectó con una persona que vino siendo un loan officer. Esta persona básicamente se encarga de encontrarte un préstamo y de una manera puede ser quizás una de las personas más importantes en todo este proceso o basado quizás en mi experiencia. Esta persona, el loan officer, fue el que me ayudó a mí muchísimo porque me dio la oportunidad de saber cuánto iba a poder recibir en un préstamo. En mi caso, creo que en ese momento yo ganaba 57 mil al año. Acaba de graduarme de la escuela, llevaba un año, dos años trabajando ahí y ya fue cuando se me abrió todas esas oportunidades, etcétera, etcétera. Pero creo que ganaba alrededor de 57 mil dólares más o menos, pero sí tenía obviamente unas deudas, mi carro, mi pago, mi pago de carro, creo que tenía una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y lo que pasó o la importancia que le di a esta persona es, otra vez, en mi ejemplo ganaba 57 mil al año. Esta persona me pudo decir, ok, basado en lo que ganas, calificas, y voy a hacer un ejemplo, calificas para poder recibir un préstamo de, hay que decir, este, de 300 mil dólares, por ejemplo, de 300 mil dólares. Un préstamo de 300 mil dólares para poder comprar tu propiedad. Pero, y voy a hacer un ejemplo claro, si tienes un préstamo, por ejemplo, de carro, y tu pago, voy a usar un pago fijo también, de 300 dólares. Si tienes un pago de 300 dólares de un carro, por ejemplo, no calificas para 300 mil, como dice aquí, calificas, y quizás voy a exagerar un poquito, pero no más para que me entiendan, calificas no más para 250 mil. Entonces, esta persona me ayudó a identificar qué otros préstamos tenía, qué otro, este, qué otras deudas tenía, que debía que eliminar para yo poder calificar para la cantidad completa que fueron 300 mil dólares. Entonces, en ese momento, creo que el carro no me afectó mucho, me afectó, este, quizás una tarjeta de crédito que tenía, por ejemplo, de mil dólares, algo así, la pagué y ya pude calificar para esta primera cantidad que ven ustedes aquí, está rojo. Ya pude calificar para esta cantidad y esta persona otra vez, el loan officer fue la persona que me ayudó a identificar todos estos números que ya eran números oficiales y que para mí fue lo más importante y me gustó que también me dio la oportunidad de ver el prést, bueno, cuánto iba a ser mi pago. Mi propiedad, por si no les he mencionado, este, me costó, este, un poquito menos de 300 mil dólares, pero deja uso ese número, ese número de 300 mil dólares, este, aquí, compra, a ver, costo, aquí le voy a poner costo o gasto, como sea, costo de casa, en mi caso fue un condominio, fue de, voy a usar un número fijo, de 300 mil, sé que me entendieron, de 300 mil dólares. Otra vez, esta persona me ayudó a saber cuál iba a ser mi pago de 300 mil dólares. En ese momento no me acuerdo exactamente cuánto era, porque ya refinancié, etcétera, etcétera, pero lo más importante en mi opinión es ya sabía yo, ya tenía en mente, ya me daba la oportunidad de calcular cuánto dinero iba yo a tener quizás después de que hiciera mi pago, voy a tener dinero para pagar estos biles, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó mucho ya cuando hablé con esta persona, porque otra vez, además de encontrarme el préstamo, esta persona me ayudó a ver los números exactos, o más exactos que podía uno recibir para darme la idea de cuánto me iba a costar mes por mes. Ahora, en mi situación, quizás ya les he mencionado, mi propiedad, me costó, usé, bueno, un loan, como les mencioné, de FHA, donde ocupé el 3.5%, la propiedad me costó 300,000, voy a escribir medio rápido, 300,000 dólares. Entonces, el 3.5%, yo tuve que traer a la mesa 10,500 dólares. 10,500 dólares fue lo que yo ocupé de enganche, que estos 3.5% de ahí vienen, los 10,500 dólares. Este, fue lo que yo ocupé de enganche para poder tener la oportunidad de comprar esta propiedad. Entonces, ya cuando identifique yo todos estos números, le dije a mi agente de bienes y raíces, hay que hacer una oferta. Este, sin llegar, sin hablar muy detalladamente de la negociación, este, no más les quiero decir, básicamente fue aceptada a 300,000 dólares. Y ya después de esto, fue aceptada, aquí voy a poner un número 1 otra vez, fue aceptada, la oferta, ya de ahí, la propiedad se va en escrow. En escrow, no más para, este, explicarles de una manera más fácil, es básicamente ya cuando se está acercando a la finalización de la transacción. Es básicamente donde salen los documentos oficiales, ya usted empieza a firmar cosas del notario, etcétera, ya se hace más oficial, las compañías básicamente ya están verificando de dónde viene tu dinero, de dónde viene este dinero de enganche, está en tu cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Y ya después es cuando ya te entregan las llaves, ya cuando todo ese papeleo se acaba, es cuando me entregaron a mí, por ejemplo, y a muchos de ustedes quizás si han pasado por este proceso, es cuando les entregan las llaves. Ahora, esto fue mi situación y les traté de explicar de la mejor manera que yo pensé que era posible, no más para que se den mejor idea de cómo funciona esto, bueno, cómo funciona bienes y raíces. Entonces, déjenme saber en los comentarios si les gustó cómo les expliqué, si no les gustó ciertas cosas, si quieren que les explique un poquito más de otras cosas, déjenme saber en los comentarios y los veo en el próximo video.